No fue fácil llegar a este gobierno, tus padres lo saben, ustedes saben que hombre va a ser. El Señor es tu pueblo, el que va a abrir las fronteras como no te lo veas. Los países que te cierran las fronteras no son nada. A los países que te la van a abrir el Señor. Porque recuerda que el que levanta y el que pone el pie, el que pide, el que pide, el que pide, el que pide, el que pide. No es la nación. No son los países, no son los premios. Soy yo el que da la razón y la que pide. Soy yo. Yo el que hablo a Dios que das. Te hablo de las naciones y de saludarles del Señor, que por tu mente ha pasado, y siquiera en su aire, no sabes por qué, por lo que llaman, que llevas en tu alma y por la gracia que te sentiste en el Señor. Amén.